¿Qué pienso de Milley? Es un dictador, es un dictador, es un científico. Antes de que gobierne el señor Milley, los pensamientos eran completamente ilógicos. Es un azul igual que Macri. Lo único que importa es su verdad, su fundamentalismo y que no le interesa nada el sufrimiento del pueblo. No, la peleó en la calle. No tengo trabajo, nada. Vamos en una cooperativa con esto. Si yo no lo tengo, no puedo pagar la pieza. Y mi peso por mí me muestra. Una pieza acá en Venezuela. Yo creo que es un hombre que está siendo utilizado por un poder real detrás de él. Viene a representar esto justamente, es un pueblo concentrado. Y me parece que mucho más ahora se nota el cifayismo. Y esta ley de ómnibus y este decreto está firmado por las grandes corporaciones. Amigos, ¿qué tal? Los saludo desde La Paz, Baja California Sur. El parejo junto al mar en este México lindo y querido. Nada como nuestro México, sobre todo nuestro México desde hace cinco años con esta cuarta transformación que no tiene ya nada que ver con lo que sucede en otros países como lo están viendo. Ayer, el día de ayer, precisamente hubo una marcha convocada por un grupo, la Confederación General del Trabajo de Argentina. Fue convocada, pues, para ponerse en contra de las políticas públicas del presidente Javier Milei. Milei ajusta al trabajador, no a la casta. Y, pues, bueno, salió el pueblo argentino. Más de 20 mil personas dicen a decirle a Milei que no están de acuerdo, aunque parece que muchos votaron por él. Muchos de los que votaron por él estudiaron ahí la marcha y dicen que sus políticas son totalmente equivocadas. Y antes de que alguien me diga, oye, es que no te importa que métete en temas de tu país y demás, les comento que puedo opinar, una, porque lo que sucede hoy en día en el mundo es para que todo el mundo podamos opinar. Uno, sí, no inventé yo el transmitir esta situación de Argentina en mi canal. Está en todos lados, está en todo el mundo. Y dos, porque hubo una marcha también en la Ciudad de México, en la capital de mi país, México, en la Ciudad de México, donde un grupo de manifestantes argentinos se pronunciaron en contra, precisamente, de las políticas de Javier Milei. Y hubo hasta moquetazos ahí con un chileno que se pronunció a favor de Milei. Vamos a seguir viendo qué es lo que dijeron ayer en la marcha miles de argentinos protestando contra estas políticas de derecha. Ah, y otra razón que pudiera yo agregar es para recordarles también a mis conciudadanos, a mis connacionales, que esto es lo que la derecha quiere para México. Recordemos que Xochitl Galvez apoyó la candidatura de Milei, de palabra a lo mejor desde acá, que muchos comentaristas como Sarmiento han dicho que las políticas públicas de Milei son las que se deberían de aplicar en México y, por supuesto, que están equivocados. Entonces, es también para que no se nos olvide. Vamos a seguir viendo qué es lo que sucedió ayer en Argentina, con esta marcha del pueblo que se levanta contra Javier Milei, que tiene solamente 45 días y ya no lo soportan. Está gobernando para los ricos, está gobernando para tres, cuatro familias o empresas de la Argentina. No te digo que el otro gobierno era bueno porque también era muy malo, pero esto es lo peor que hay. Ni Macri se animó tanto. La gente lo votó por odio, por odio a Cristina y, bueno, acá está la consecuencia. La verdad que lo que estoy viendo es que trata de llevar adelante su política de una manera arrolladora. Necesitamos democracia, no dictadura. Creo que se está jugando en todo o nada en lo que es llevar adelante medidas sin el Congreso. Habían dicho que iban a, no sé, contra la Carta y resultó ser que despidieron 7.000 trabajadores de la Nación, 7.000 de la Ciudad, rebajas de salario, la inflación que se disparó, dijo 0% de inflación. Lo que ha sido es que ha emperado la pobreza y se espera que esté alrededor del 50 y pico por ciento ya en el siguiente mes. Lo veo con mucha incertidumbre, con mucha tristeza. Esto yo ya lo viví. Cumplo 57 años y comí de la basura, viví del trueque. Y no quiero que le pase lo mismo a mis hijas y a mis nietos. Igual lo que no, hay que pelearse con los bastantes de mi ley. Hay que entenderlo porque también estábamos con él. Si mi ley o no, tenemos que hacernos cargo todos de que por algo lleguemos a esta situación. Yo quiero que le llegue nuestro mensaje. Quizás él es más radical, quizás yo soy de otro lugar, pero convergimos en lo mismo, ¿no? Que queremos asegurar que tiene mejor. ¿Por quién tiene que ganar marcha? En contra de la venta de la patria. Por San Martín, por Regueno, por Moreno, por Perón y por Evita, por Néstor, por Cristina, por los trabajadores, por todos esos, por la patria, por la historia. ¿Y para qué? Para que esos que votaron mal aprendan matemática e historia. Matemática para saber que lo están cagando matemáticamente. Historia para que no vendan la patria que le costó. Salta, ¿qué dice? Cerca del DNU, como la ley ómnibus, está destruyendo el país. Yo siento, todas y cada una de las empresas nacionales, como propias de todo el pueblo. Estoy marchando por todos los derechos, contra el DNU, contra la derogación de los derechos culturales, laborales, sociales, en contra de la mafia que gobierna este país, que Clarín, que Macri, que Techin, que quiere vender toda nuestra riqueza, de nacer pelota del 90% a los argentinos, en beneficio de las grandes compañías de tranquilidad. Sobre todo por los nietos, por nuestros hijos, porque entendemos que el futuro no va por ahí. Para defender los derechos de los argentinos, sobre todo de la... Pero, ¿de qué se trata esta ley ómnibus? Aquí les voy a comentar, mira. La ley ómnibus de mi ley es un texto que ha enviado al Congreso de Argentina, una iniciativa, en la cual dice que la ley ómnibus es un megaproyecto de mi ley, con aproximadamente 351 páginas, con más de 664 artículos, que es un tratado que está tratándose en el Congreso actualmente en Argentina, y que, en resumen, trata de la privatización de todas las empresas estatales. La suspensión de la movilidad jubilatoria. ¿Qué es eso de la movilidad jubilatoria? Eso quiere decir que el proyecto de este ómnibus de mi ley, faculta al Poder Ejecutivo Nacional a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones, teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica. O sea que, con esta ley de movilidad jubilatoria, el Ejecutivo, en este caso mi ley, va a poder mover a su criterio, de acuerdo a la sustentabilidad económica, los criterios de las prestaciones para los jubilados. Imagínense nada más qué cosa tan cruel y tan despiadada, tan maquiavélica. También, esta ley ómnibus eleva las penas contra los manifestantes. Dicho sea de paso, también en Argentina, es sabido por todos, les van a cobrar también los gastos de esas manifestaciones. Es decir, si hay una manifestación y el gobierno envía a las tropas o a la policía a apaciguar la manifestación, el costo de eso se lo va a cargar a los que agarren ahí la manifestación, y no es de si quieren o no. ¿Qué otra cosa perversa incluye esta ley ómnibus? Reuniones, incluye esta iniciativa un tema en las reuniones, protestas y gatillo fácil. Entre otras tantas cosas, también la privatización de empresas de aerolíneas argentinas como Arsat, los trenes AISA, la televisión pública y el Banco de la Nación, entre otras empresas del gobierno que mi ley va a poner a subasta al mejor postor, siempre a los intereses financieros internacionales y algunos que otros nacionales de ahí de la Argentina. Por eso es que esta gente que ustedes ven aquí salió ayer a manifestarse porque evidentemente están en contra de eso, comenta ahí una señora, se preocupa por sus nietos, por sus hijos, claro, otros no tienen trabajo, prometió, prometió que estarían mejor, que habría serrucho para la casta, pero más bien es para el pueblo, para quien está habiendo serrucho, que no ve ninguna mejoría, ninguna política que vaya a convenirles a ellos en esos 45 días de mandato del presidente Javier Milley. Vamos a seguir viendo qué es lo que dicen. La clase trabajadora no es constitucional, exige nuestros derechos y hay que venir a nosotros por eso. No es solamente que los trabajadores pierdan su derecho, porque todo un país, toda una economía pierde su soberanía también. Porque los trabajadores nos tenemos que unir y yo digo que Milley justamente está logrando eso y si bien nos desprecia está logrando que nos apuntemos. Y hay que desorganizar todo porque sabemos que la democracia es frágil y no puede ser que con un DNU, cuando la leyó un DNU se echa por 10 años de lucha de derechos. Se quita mucho de que nos venimos a movilizar, pero no se quita donde tenemos para comer poco, por favor. Este hombre es uno de los que nos está apretando fuerte a los compañeros jubilados en todo el país. Yo vengo de Río Turrio principalmente, de las minas de carbón, y la verdad que la estamos pasando mal porque a la empresa la van a privatizar. Pero no solo pasa eso en nuestro Río Turrio, en Puerto Rico, en Santa Cruz, sino en la río Cacetamarca, que los jubilados cobran 60.000 pesos. Yo creo igualmente que Milley no está gobernando, sino que está organizando un saqueo legal. El gobierno de Macri dice el gobierno de Alberto Cristina, se vive un proceso de lo que es la distribución salarial y creo que tú, este nuevo presidente, no veo que cambie las condiciones en lo que es una política orientada hacia la recompensa de los salarios, hacia la distribución del ingreso y la verdad que el camino que toma es un camino muy feo para implementar sus políticas. ¿Quiere sacar a los trabajadores muchos derechos? Como hacer vacaciones, aguinaldo, indemnización. Pasa por una cuestión de piel, de sentimiento, de identidad, de convicción y de bandera. Por eso estoy acá. Para mí, Milley se re equivocó. Mintió, lo mintió al pueblo. ¡La patria no se vende! ¡No van a ser de neve! Le decimos que no a la ley Omnibus, le decimos que no al DNU y también al protocolo antiprotesta. Esto es muy parecido a los 90. Nosotros ya pasamos una crisis sobre los superpoderes que en su momento tenía Menem. ¡No! 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 Yo creo que desde siempre hubo cosas para mejorar, pero no es vendiendo todo, no es rematando todo. Darle plata al pueblo, que el pueblo la gasta acá, como venían haciendo. Y después sí hay que controlar un montón de cosas. No digo que hay que controlar un montón de cosas. Pero bueno, me puede decir que, por ejemplo, dejar de tomar café se solucionará al beber. Porque en realidad, todos estos proyectos, cada artículo tiene el nombre de algún privilegiado, algún empresario, algún fundo buitre, que quiera apropiarse por dos monedas de lo que es del pueblo. Sacarle un plan social a un trabajador, a un dirigente, a una persona que no tiene una solución, es solucionarlo. No es la solución esa. La primera responsabilidad la tienen los legisladores. Si mañana votan a favor del DNU o de la legislación, van a quedar marcados de por vida y no van a poder salir a la calle. ¿Qué medidas tomarían ustedes? ¿Sería el gobierno para sacar el país adelante? La medida que prometió un gozón. Y él sacó la impuesta a la galaxia que le dio a la que le ponen. Y reforzar aún más la industria nacional, las pymes. Generar trabajo para la gente. Tratar de hacer lo que no pudo. Por una economía y por un país más equitativo en la distribución del ingreso, en proteger justamente que un Estado esté presente para proteger los ingresos de los trabajadores. Para hacer la democracia, ampliarla, ir desde la calle, por supuesto, no perderla. Y ya te digo, los sindicatos hay que recuperarlos. Otra de las cosas que sucedieron en Argentina en cuanto mi ley tomó el poder fue el haber devaluado la moneda. Que evidentemente tuvo consecuencias pues muy catastróficas, ¿no? Aquí les platico. La moneda argentina se devaluó aproximadamente 51%. O sea, una cosa impresionante. Que evidentemente tuvo consecuencias en las canastas básicas, ¿no? En el aceite, en el maíz, en el frijol, en el azúcar, en el café, decía una persona ahí. Pero también esta ley de mi ley en educación, por ejemplo, ahora va a poner impuestos a las personas que estén estudiando de otros países ahí en Argentina. Porque dice él que por qué tiene que pagar el pueblo argentino a un extranjero que estudie en su país. Pues puede ser. Pero imagínense, aquí en México, ¿cuántos argentinos hay estudiando? Un posgrado, una licenciatura, un doctorado. Había por ahí un youtuber, chileno me parece, que apoyaba abiertamente a mi ley. Y casualmente estaba estudiando un posgrado ahí en Argentina. Pues un canijo. Como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, toma tu champotón. Gana mi ley y ahora a él le va a costar estar estudiando en Argentina. Imagínense nada más. ¿Qué otra cosa hizo mi ley? Subió la gasolina. Un 70%. Imagínense nada más. ¿Cuál? Contra la casta. Las políticas de mi ley van contra el pueblo. Y vuelvo a insistir. Esto es para recordarle a mis connacionales que no hay que dejar que la derecha gane. Ustedes pueden ver quiénes son los plurinominales del PRI y del PAN, que supuestamente habían impulsado una candidatura ciudadana con Xochitl Galvez. Pues no. ¿Quiénes van de plurinominales? Cabeza de Vaca. Ricardo Anaya. Kenia otra vez. El presidente actual del PAN, Marco Cortés. Y Alejandro Moreno, entre otros. Malio Beltrones. Junto con su hija van al Congreso otra vez. Imaginen nada más. Pura gente que la está correteando la justicia en México. Bueno, vamos a terminar de ver qué es lo que dicen los argentinos, de propia voz de los argentinos. No de un mexicano que lo ve desde acá a la distancia, porque no quiere que esto suceda en mi país de nueva cuenta. Hay que ser compatibles para que el que gane más, el sector económico que gane más, pague más impuestos. Dejar que el trabajador salga adelante, tenga sus derechos, basta de leyes que perjudiquen al trabajador. Y necesitamos un presidente que sea más humilde, que entienda que el pueblo argentino y que los trabajadores y los jubilados tienen derecho a vivir dignamente. Primero todo hay que pensar lo que es la negociación con el FMI y la deuda externa. Y en base a eso pensar políticas que no perjudiquen tanto al pueblo. Más trabajo, hay mejores sueldos. Para los jubilados también, porque yo soy jubilado. ¿Qué se pasa? Porque uno va a dar el brazo a tracen. Entonces, hoy, mañana, de todo mes, más paro, más paro. Al estiro de la rueda. Dani va a defender, Dani nos va a defender. Porque la patria no se vende, la patria se lo quiere, compañeros. Yo no estoy perteneciendo porque hable alguno de ellos. Creo que hay que estar para defender la justicia, para defender la democracia. Lo que hemos logrado conseguir hasta ahora y mejorar lo que hay. No destruir todo. Los tontos que se equivocaron y creyeron en las promesas. Atrás estaba Macri, que zorro, sinvergüenza. Me parece que los viejos tenemos que estar acá. A esta altura de nuestra vida tenemos que estar acá gritando y protestando para que ellos sigan llenándose los bolsillos. Acá se demuestra que el pueblo está vivo todavía. La marcha es representativa de lo que pasa con el pueblo. ¿Quién es el gobierno? Soy jubilado docente. ¿Y esta oportunidad no? Ya la vivimos. Lo que tiene que suceder es más que nada. ¿Qué otra cosa hizo Javier Milley? Imagínense nada más que aquí en México el presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera puesto a un hermano, a un familiar directo, como secretario de Gobernación. Pues bueno. Allá en Argentina Javier Milley puso a su hermana, Karina, me parece que se llama, Karina Milley. Como secretario, tiene un puesto, déjenme les digo cómo se llama el puesto ese, porque este puesto no está aquí en México. Se llama, está ocupando la Oficina General de la República, que es como, pues como una Secretaría de Gobernación, ¿no? Algo, algo así. Acá en México no existe esa figura. Pero pues la puso como segunda al mando, porque ella tiene algunas atribuciones presidenciales y tiene algunas atribuciones en cuanto a las políticas públicas. Eso es nepotismo en cualquier parte del mundo. Y eso se hace nada más en las dictaduras. Entonces, yo escuchaba a unos argentinos aquí en La Paz hablar de ello, y ellos están en México y aquí en La Paz, les comento, pues precisamente decían que ellos pudieran estar a favor o no de Milley. Pero el nepotismo, el nepotismo no se puede tolerar en ninguna parte del mundo. Ya con esto terminamos lo que dicen los argentinos en la marcha que hubo ayer, allá en su país. Ahora les voy a pasar lo que sucedió aquí en México, donde hasta moquetazos hubo por las protestas de algunos argentinos, por las políticas de Javier Milley, donde llega un chileno y los confronta, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Hay protestas que tienen que ver con el gobierno argentino. Adelante, César, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, Samuel Cuervo. Gusto de saludarlos. Estamos en el Paseo de la Reforma, son los carriles laterales, y a una cuadra para que nos ubiquemos un poco mejor del Ángel de la Independencia en dirección hacia la Puerta de los Leones se ubica el Consulado de Argentina. Desde muy temprano han llegado un grupo de manifestantes, quienes están en contra de las políticas públicas de Javier Milley, y han instalado un templete, han iniciado un mitin, de hecho hubo un altercado con un ciudadano chileno, quien llegó a protestar a favor de las políticas públicas de Argentina. Dice que con ello es un paso adelante para terminar precisamente con la pobreza, que ahora se refleja un duro golpe para las personas que tenían los beneficios y que, pues, con estas políticas el país va a salir adelante. Fue increpado y posteriormente agredido físicamente por un grupo de manifestantes que están en este lugar. Ya se ha retirado del lugar. La situación empieza a mejorar en cuanto a los ánimos en este lugar, siguen con el mitin, han pasado al micrófono diferentes oradores, no hay presencia de la policía. Pues eso es lo que sucedió ayer en la Ciudad de México y en Argentina, donde miles de argentinos precisamente se manifestaron en contra de su presidente Javier Milley. Esto es todo lo que les tengo. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Acuérdate de comentarnos ahí en el chat acerca de tus impresiones. Si eres argentino, lo que está sucediendo allá en tu país, si eres argentino viviendo aquí en México, pues también cómo vives desde acá, desde nuestro bello México lindo y querido lo que está sucediendo desafortunadamente allá en la Argentina, en la Argentina de Javier Milley. Y pues bueno, que compartas la información, que nos regales un like y que te suscribas al canal. Nos vemos en el próximo video y hasta la vista.